Tú has caído en traicionero, has luchado tú mi pueblo, a un pueblo chiquitito, a un pueblo y bonito. El 31 de mayo, desapareció mi tierra, conoció mi matriz, padre, empieza a lograr un país. Terremoto de Huaraz, 1970, catástrofe del siglo XX, que sepultó Yungay y Ranrairca, cobrando la vida de más de 70.000 personas. Ese domingo, 31 de mayo, la gente se preparaba para escuchar por radio el primer partido del Mundial México 70, donde Perú había clasificado. De repente, a las 3 y 23 de la tarde, la tierra empezó a temblar, hasta llegar a los 7.9 grados en la escala de Richter. Fueron 45 segundos y una densa nube de polvo empezó a cubrir el pueblo. La mayor tragedia fue 10 minutos después. El glaciar 511 del nevado Huascarán se desprendió formando una avalancha de lodo, hielo y piedra. El aluvión enterró en segundos Yungay y Ranrairca, pero también destruyó Carás y Caruás, en el callejón de Huaylas. Fallecieron más de 70.000 personas, 150.000 heridos y 20.000 desaparecidos. Solo quedó huellas de la entrada de la iglesia de Yungay, la copa de cuatro palmeras de la plaza principal, y el Cristo Blanco, con los brazos abiertos, que se ve en la cima del cementerio. El Cristo cobijó a 92 yungayinos, que escalaron a la cima de aquella necrópolis, para sobrevivir. Ellos fueron rescatados tres días después por los helicópteros. La capa de polvo que dejó el terremoto y el aluvión, era una cortina impenetrable, que se levantaba de los 8.000 a los 17.000 pies de altura. El primero de junio, los helicópteros de la Fuerza Aérea del Perú, recorrieron el Callejón de Huaylas sin poder aterrizar, lanzando desde lo alto la ayuda humanitaria, incluso maquinaria pesada desarmada para habilitar el campo de aterrizaje para las aeronaves que se encontraban en Lima. El 2 de junio, aterrizaron en las esplanadas del Callejón de Huaylas. La Fuerza Aérea realizó una operación aerotransportada, sin precedentes. Llevó 400 paracaidistas, con personal de ingeniería del ejército, para rescatar a los sobrevivientes. Así se inició el mayor puente aéreo que hasta la fecha se haya registrado en el Perú. El objetivo se logró. El 3 de junio, los aviones ligeros podían aterrizar con ayuda, y el 9 de junio, se abrió una pista para los aviones más pesados, quienes transportaron hospitales de campaña y maquinaria pesada, para limpieza de las estructuras colapsadas. La solidaridad internacional llegó de 15 países hermanos, tras el pedido del gobierno peruano. En los hangares del Grupo Aéreo Número 8, se concentró la ayuda humanitaria. Fue el terremoto con el aluvión en la zona de Yungay y Ranrairca. La Fuerza Aérea Peruana, inmediatamente que tuvo conocimiento de esta catástrofe, procedió a movilizar todos los helicópteros que tenía disponibles a la zona de la catástrofe. Totalmente, el día lunes, que fue el primer día que debían entrar los helicópteros, no lo pudieron hacer porque había sido tan grande y tan fuerte el terremoto, que toda la cordillera del callejón de Huaylas, habían habido derrumbes, ¿no? y se levantaba una capa de tierra, de polvo, que no permitía la entrada de ninguna aeronave, ni siquiera los helicópteros que pueden volar tan bajo, y sobre los... pegados a los cerros, no se pudo hacer eso. La nube de polvo, nosotros hicimos un intento para entrar a trabajar, y tenía 17.000 pies de altura, desde el nivel... desde la altitud en que estamos, 8.000 pies hasta 17.000 pies de tierra densa, densa, así que no se podía trabajar. Bueno, procedimos a trabajar en los pueblos del lado de la costa, y el día martes hicimos la primera entrada a la zona del callejón de Huaylas. Se contaba con 16 aviones C-47 con capacidad para 28 paracaidistas o 3 toneladas de carga, 4 C-46 para 40 paracaidistas o 6.5 toneladas de carga, 2 DS-4 con carga útil de 11 toneladas, y Bell UH-1H. Las tripulaciones FAP realizaron un gran trabajo, excediendo las horas de vuelo para cubrir las necesidades. El Servicio Aerofotográfico Nacional FAP, desde el día siguiente del aluvión, no dejó de fotografiar la zona del desastre, para verificar la presencia de posibles embalses de los ríos, descartando cualquier peligro y brindando la calma a la población. El Servicio Aerofotográfico Nacional FAP,